Hola amigos, soy el Doglogan, hoy trayéndoles nada más y nada menos que High Rise Elevarse alto, bueno, no sé qué traducción le quieran poner Un juego de construcción y corrupción para de 1 a 4 jugadores Diseñado por Gil Hoba de Formal Ferret Games Ahora, este es un juego, como pueden ver en la caja, bastante grande Donde, pues aquí les voy a mostrar lo que contiene Su libro de reglas, bastante, la verdad, amplio El juego en sí es un juego donde vamos a ir avanzando a través del tablero Siendo el que esté más atrás el que va a tener la acción en turno Donde vamos a estar ganando corrupción por ciertas acciones Y vamos a ir, pues, consiguiendo materiales para construir diferentes tipos de edificios Los hay de diferentes tamaños y además vamos a ganar diferentes bonos Estos bonos nos van a permitir tener acciones adicionales o algunas, pues, habilidades especiales Hay tres modos de juego, esto es muy importante Tenemos el introductorio, el estándar y el completo El juego se maneja en años Cada ronda es un año Podemos empezar en el 2010, podemos empezar en el 2020 Podemos empezar en el 2030 2030 podemos decir que es el introductorio 2020 y 2030 el estándar, que son dos vueltas Cada vuelta, cada ronda es un año Y el completo empezamos desde el 2010 Pasando por el fatídico 2020 hasta el 2030 ¿Qué más contiene? Bueno, contiene este tablero por ambos lados Que es para llevar el conteo de los puntos de victoria Y de la corrupción Como pueden ver aquí, corrupción Aquí hay gente que ya sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Tenemos un tablero de juego Tiene aquí bien bonito cómo se sienten los bordes Este tablero Es bastante amplio Tiene dos lados, uno para cuatro jugadores Y uno para de uno a tres jugadores Entonces son diferentes tipos de juego, por así decirlo En juegos solitarios se agregan dos robots Dos inteligencias artificiales con las que va a estar jugando En un juego de dos se puede agregar una inteligencia artificial Para bloquear o para utilizarla a tu favor Y en el juego de tres y de cuatro Pues ya, ocupamos todo el tablero Y no ocupamos de ningún bot ahí que esté jugando con nosotros Tenemos una bolsa Esta bolsa opaca nos permite pues tener ahí Lo que son pues muchos materiales de construcción Además de los materiales de construcción Tenemos estas spires Que son las puntas de los rascacielos Unas fichas para los puntos de victoria Para 40 y para 80 A la vuelta ya es el 80 Tenemos las fichas para indicar pues lo que es el turno Y los puntos de victoria Las bases Para los edificios que vamos a estar construyendo A través de los años Muchas fichas Estas fichas son de bonus Para como pueden ver aquí 2010, 2020, 2030 Y aparte dependiendo de la zona Del mapa donde nos ubiquemos Vamos a tener diferentes Entonces esto le da variabilidad al juego Está muy padre Porque solamente tres se van a estar utilizando de cada una Ahí en el tablero Entonces vamos a tener diferentes bonos En cada vez que lo estemos jugando Aquí tengo los ultraplásticos Las fichas para la universidad Que estos son para editar Por así decirlo Nuestros planos Y los tableros de jugador Además tengo aquí adentro lo que son Estos amarillos Son tableros Para aumentar el tamaño De nuestra zona de construcción ¿Cuál zona de construcción? Bueno Cada jugador va a empezar con un tablero Este tablero de juego Es su zona de construcción Puede tener Una pieza de material En cada uno de estos lugares Ahora este es el juego completo Como pueden ver aquí Dice juego completo Juego completo Juego completo Pero si le dan la vuelta Ya va a ser diferente Es para el juego estándar Entonces esto Le da también variabilidad A lo que es el juego De High Rise Y como les digo Estos pueden ir comprándolos Dependiendo de en que año Los estén comprando Van a ganar Puntos de corrupción Entonces si lo compran En 2010 Ganan 3 puntos de corrupción En 2020 2 puntos de corrupción Y en 2030 1 punto de corrupción Entonces cada jugador Al azar Se le va a entregar Un tablero Y ese tablero Es el que va a estar utilizando Para jugar Durante los 3, 2 O 1 año Que decidan jugar Tenemos además Pues todos estos planos Estos blueprints Tenemos para el 2010 Tenemos para el 2020 Y tenemos para el 2030 Entonces esto le da Otro punto de variabilidad Y para que sirven Bueno En cada una de estas rondas O de estos años Vamos a poder Construir lo que está aquí Para eso son las fichas Que están de este lado Una vez que alguien Construye una de estas Va a poner una ficha Para bloquear ¿Por qué? Porque como ya se construyó Pierde un bono Entonces el primero Que la construye Tiene un piso adicional Entonces yo construyo Primero esta Me llevo un piso adicional Entonces son 1, 2, 3, 4 pisos Más 1 5 Y el siguiente Nada más se va a llevar 4 pisos Ahora Nótese Esta ficha verde Que está aquí Que son las mismas Que tengo En esta bolsa Esos se llaman Ultraplásticos Y los ultraplásticos Nos van a servir Para ganar bonos adicionales El ultraplástico Es un comodidad Entonces yo puedo pagar Este ultraplástico Con lo que yo quiera O con un ultraplástico Si utilizo el ultraplástico Voy a tener Un piso adicional Entonces Ya es 1, 2, 3, 4, 5 Más 1 Si uso ultraplástico 6 pisos De este edificio Y recuerden Después de utilizarlo Hay que taparlo Porque ya nadie más Va a tener este bono De más 1 Pero este va a cambiar Cada ronda Además Bueno Las fichas Que les mostré De este lado Tienen acceso A unas tarjetas Estas tarjetas Son cosas Que podemos recibir Unas se pueden utilizar Solo una vez Otras Se pueden utilizar Cada ronda Y al cambiar de ronda Se pueden volver A Alistar Se pueden poner Boca arriba de nuevo Y hay otras Que son permanentes Como esta Esta es una permanente Siempre va a estar activa Y siempre te va A estar ayudando Estas pues Igual que las fichas Pues van a estar disponibles Si la ficha Lo indica Y por último Tenemos muchos edificios Estos edificios Son lo que ustedes Van a estar construyendo Tenemos edificios Desde 2 3 pisos Hasta de 13 14 15 pisos De altura Esto es lo que van a estar Utilizando Déjenme lo acomodo Y ahorita les doy Una platicada rápida De como es que funciona El juego Para 3 jugadores Muy bien Suponiendo Por ejemplo Aquí que es un juego De 3 jugadores Aleatoriamente Se decidió Que el jugador Que tiene Bueno El jugador que tenga El tablero que dice Primer jugador Va a ir en el espacio Número 1 Número 2 Y número 3 Les decía entonces Que el tablero Va a estar lleno Pues de estos Bonos Además tenemos Estas fichas Que dependiendo del año Pues las vamos a agregar Y aquí nos dan Diferente información Por ejemplo Aquí nos dice Para empezar Que este es el punto De detenerse Una vez que se dé la vuelta Aquí se detienen Y ya no pueden avanzar Si jugaron tocaído Pueden pensar En el restaurante Donde se detienen a comer Ahora El que esté más atrás Va a ser el primero en mover ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno Que él puede moverse A cualquier lugar Puede decir Que quiere dar toda la vuelta No le conviene Dar toda la vuelta Pero puede dar toda la vuelta Al tablero Para Alcanzar los bonos Que él desee Él puede decir Venir para acá ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno Que va a tomar Una ficha roja De la bolsa Entonces Él busca En la bolsa Y saca una ficha roja Y la agrega A su terreno De construcción Pero además Él puede Ganar Corrupción Y sacar Una Al azar Entonces La revuelve Y saca una al azar Y gana Uno de corrupción Entonces ya con eso Él está Avanzando En las cosas Que va a tener Pero también está ganando Algo malo Que es la corrupción Ahora todos Todos los Materiales Son idénticos Excepto El ultraplástico El ultraplástico Es un comodín Que pueden utilizar Para suplantar Cualquier otro material ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Por ejemplo Va a tomar un ultraplástico Y si quiere Ganando un punto de corrupción Va A poder tomar Una Ciegamente de la bolsa Supongamos que no Son a uno Y luego cuando salte Los bonus El primer jugador Toma cualquiera De ellos dos El segundo Toma el que resta Entonces yo puedo saltar Para ir aquí A la compañía De seguros Y que es lo que va a pasar Que yo decido Cual de las dos tomar Decido tomar esta Y puedo sacar Ciegamente dos De la bolsa El otro jugador Pues se va a llevar La que queda Y el tercer jugador Ya no se va a llevar nada Ahora además Como pueden ver El juego se divide Además de en zonas En vecindarios Está Bayside Heights Está East Gardens Está el centro De la ciudad Está Downtown Y está Harbourside Entonces ya una vez Que pasamos de la primera zona Ahorita No ha hecho nada No tiene nada Adquirido Sacó dos de la bolsa Y llegó a la compañía De seguros En East Gardens Entonces esto es una zona Él decide si se detiene Esto es otra zona Él decide si se detiene Esta es otra zona Esta es otra zona No te puedes mover Dentro de la misma zona Para empezar Segundo Una vez que llegas a un espacio Puedes tomar lo que aquí dice En este caso Es la tarjeta número 7 Si está disponible La vas a poder tomar Y te va a dar una habilidad Después Seguirá al otro jugador Y él puede decidir Venir Hasta acá Si él lo desea Igual aquí La carta número 8 Es la casa A poder tomar Y él decide Pasar primero por aquí Está en su derecho Y luego Pasar para acá Entonces El juego es El último Se va a mover primero Bueno Es el que tiene el turno Y tú No puedes repetir La misma zona Entonces ahora sigue Él se mueve para acá Él se mueve para acá Y luego llegamos A la parte de la construcción Ese espacio de construcción Es idéntico Al que tenemos acá Y qué es lo que va a hacer Bueno Te va a permitir Uno Bueno Es parecido al que está acá Uno te permite construir Y el otro te permite construir Pagando corrupción Vas a poder construir En la zona O en el vecindario Que estás visitando En este caso East Gardens Cada uno te lo indica Tú puedes pagar Uno de corrupción adicional Y construir En donde tú quieras Ahora el centro De la ciudad No hay manera En la cual Puedas construir en él Más que Pagando corrupción Desde cualquier zona De construcción Entonces El juego va a constar De una ronda En dar la vuelta Dos rondas O tres rondas Dependiendo Qué tan largo Quieren que sea Cada espacio Cada zona Es algo diferente Recuerden No se puede repetir zona Si ya estoy aquí No puedo saltar para acá Puedes repetir vecindario Este es un vecindario Entonces puedes caer aquí Y después puedes venir para acá No hay ningún problema Y pues como les menciono Hay zonas Que les van a costar Un poco más Que les va a dar Algo extra El haber Pagado Esa corrupción Pero cada espacio Más adelante Tiene También Una desventaja Entonces tienes que ir decidiendo Qué tanto quieres avanzar Para salir Ventajoso A tus demás Jugadores Una vez llegues a un espacio De construcción Si tienes los materiales Necesarios Para poder construir Algunos de los edificios Vas a tomar Una de tus bases Vas a agarrar El edificio que corresponde Y lo vas a colocar En cualquiera De la zona Que hayas elegido Si no elegiste La zona El vecindario Que estás visitando Vas a tener que pagar Corrupción Entonces cada Uno de estos blueprints Es diferente Y dependiendo Del tamaño Del edificio Vas a ir Ganando Puntos de victoria Va a haber cosas Que te van a permitir Que el edificio Sea aún más grande Entonces eso Pues va a ser También Al finalizar la ronda Que te dé Puntos adicionales El que tenga El edificio más grande En cada vecindario Va a ganar Puntos de victoria Si hay empate Todos se llevan Los puntos de victoria Porque es un juego Ultra amistoso Aunque haya corrupción Entonces se van a llevar Puntos por cada Uno de los vecindarios Y además Por los más altos Dentro de todo El tablero Pero Estábamos hablando De corrupción Que tiene que ver La corrupción Aquí Doc Bueno Dependiendo De que tipo De juego De los tres tipos Como les dije Introductorio Completo Estándar De los tres Diferentes tipos Que hayan elegido De juego Si eligen El introductorio O el estándar Que es el de Una o dos rondas El que esté Más adelante En la corrupción Van a avanzar Y hacia atrás Digamos que esto Fuera lo que tenemos Al finalizar la ronda Pero si es el juego Completo El de las tres rondas El jugador Que tenga La mayor cantidad De corrupción Va a perder Una tarjeta Una tarjeta Que tenga Ya sea que la descarte O la gire Pero va a perder Uno de sus poderes Si esto fuera El final de la ronda Digamos el final Del 2010 O el final del 2020 La persona Que tenga La menor cantidad De puntos de victoria Pierde Dos puntos De corrupción Entonces digamos Que estuviera así La persona Con la menor cantidad De puntos de victoria Pierde dos puntos De corrupción El siguiente jugador Pierde un punto De corrupción Miren que da igual Rojo, rojo Amarillo, amarillo Azul, azul Y ahora si El que tenga La mayor cantidad De corrupción Se va a mover Hacia atrás Un, dos, tres, cuatro Y va a perder Esa misma cantidad De puntos de victoria Un, dos, tres, cuatro Pero al final del juego Va a ser diferente Este número Que ven aquí Va a ser La cantidad De puntos de victoria Que vas a perder Al finalizar Al finalizar el juego Primero Se van a apuntar Los edificios Como ya les dije Segundo Vas a ganar Un punto Por cada tres Piezas De materiales Que se hayan quedado En tu Campo de trabajo Tercero Vas a perder Puntos de victoria Dependiendo De donde te encuentres Por ejemplo Aquí Pues los dos Van a perder Menos nueve El va a perder Dos puntos de victoria Y por último El que tenga La mayor cantidad De corrupción Va a perder Otros tres Puntos de victoria Y el segundo Un punto de victoria Entonces La corrupción A pesar de que Te puede dar Muchos bonus Muy buenos Te va a terminar Afectando Al final del juego Pero bueno Es una manera General Yo les recomiendo Que vean En el juego Completo Que hago En solitario La corrupción Es diferente En el modo Solitario Porque en el modo Solitario Va a depender De cada uno De los Blueprints Los blueprints Van a ser El tope Se maneja Un límite De corrupción Que puedes tener Por turno Por ronda Y si te pasas Pierdes tres puntos De victoria Por cada punto Pero si no Vas a ganar Un punto De victoria Por cada espacio Entre tu puntaje Y el que se haya puesto Como límite Pero bueno Apenas que vean el video Y ahorita pues les traigo Una explicación general El juego La verdad Lo he jugado Un solo Ya varias veces Me ha encantado Está muy padre Está la verdad Ya una vez que lo entiendes Uff Está sencillísimo de jugar Bastante fluido Bastante fluido Pero bueno Lo dejo Ustedes piensenlo Analícenlo Chequenlo Yo por lo pronto Soy el Dogloggen Parte de Punchboard Media Donde todos traemos Algo diferente a la mesa Les agradezco su visita Amigos Y recuerden Compartir Comentar Suscribirse Pero sobre todo Jugar algo Diferente Nos vemos amigos Hasta luego Chau